Este amor inmenso Un presentimiento Pienso que si un día De mí te cansaras No resistiría, no resistiría Que me abandonaras Porque sin ti no quiero la vida Te adoro Mi muñequita querida Te juro Que te amaré hasta la muerte Porque mi amor es tan puro Que soy solo tuyo Déjame quererte Todo aquel que quiera Un amor sincero Tal vez me comprenda Porque tengo miedo Amar es hermoso Bien correspondido Pero es peligroso Porque es doloroso Recibir olvido Y yo Sin ti no quiero la vida Te adoro Mi muñequita querida Te juro Que te amaré hasta la muerte Porque mi amor es tan puro Que soy solo tuyo Déjame quererte icides de la muerte Que soy solo tuyo ¿De quién no quiero la Ona? Para eso Est�� una noche Gracias.